hola mis queridos amigos de cáncer bienvenidos a este su canal samitaros el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y activen la campanita para recibir las notificaciones para que puedas ver los vídeos y no te pierdas de ninguno de ninguno también te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento entonces comencemos dando gracias porque yo soy salud gracias porque yo soy prosperidad gracias porque yo soy amor gracias porque yo soy abundancia gracias porque yo soy amistad y de esta manera puedes agradecer durante todo el día todo lo que se te presente y verás que tu vida comienza a cambiar de una manera totalmente maravillosa también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir esas cosas que no se han materializado pero que están sobre nuestras cabezas porque yo siento que están sobre nuestras cabezas que tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo solamente tenemos que abrir el corazón los ojos los oídos y caminar hacia esas bendiciones ya sabes que esta lectura si no resuena contigo por favor te ruego que la dejes pasar devuélvela al universo con muchísimo amor con todo ese amor que llegó a tu vida esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una relación no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo la segunda parte para las personas que están solteras y la y la tercera parte para la economía bueno voy a comenzar la lectura del día de hoy para las parejas no importa si estás en contacto cero quiero que pienses en tu persona especial ya en este preciso instante presta la dando mi sol mi pareja solo quiero que pienses en tu persona especial ya en este mismo este preciso instante que conectes con tu persona especial en este preciso momento bueno estas cuatro primeras cartas en lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial y estas cuatro siguientes cartas en lo que les espera a ustedes como relación como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para esta relación recuerda que esta podría ser una lectura en espejo lo que siente por ti tu persona especial la verdad es que no es nada bueno se siente bastante frustrado frustrada los sentimientos de amor ya se fueron para otro lado la verdad es que ya no hay sentimientos románticos por parte de tu persona especial no sé qué problemas dificultades alejamiento que ustedes han tenido y que la verdad llegó a esta situación que espera de ti tu persona especial bueno que logres enfrentar de una manera bastante resuelta y bastante decidida lo que está sucediendo con ustedes en este preciso momento que piensa de ti tu persona especial que la verdad no estás en una situación muy favorable que la verdad no estás en tu momento ni nada eso y te ve bastante deprimido deprimida y te ve de una manera que no sé que tal vez nunca te ha visto en ningún otro momento de su relación que les espera a ustedes en su relación en un futuro más bien cercano el rompimiento de la relación de ustedes la pérdida total del interés de parte de ustedes y la verdad la ruptura definitiva de la relación de ustedes bueno tal vez tú tenían muchos sueños tenían muchos proyectos con esta persona pero la verdad fue que no se dio no se dio a pesar de que tú le echaste muchas muchas ganas pero la verdad tu persona especial como que miró para otro lado totalmente diferente cuál es el consejo de tus guías espirituales que en este preciso momento que la relación la verdad parece que no tiene ningún tipo de futuro te concentres en ti mismo o en ti misma en tu salud física emocional e inclusive en tu salud económica que te dediques a ti mismo a ti misma a tu crecimiento personal en este preciso instante en este momento y que le des un cierre a esa relación porque la verdad parece que no tiene ningún tipo de avance en algún sentido vamos a ver que te aconseja el día de hoy mis angelitos a ti que estás en esta relación mi querido amigo y amiga bueno estos dos agentes te dicen tus amigos son tu cielo mira hay dos personas que a ti te quieren de verdad dos amigos en los cuales tú te puedes apoyar en este momento tan difícil para ti busca a esos amigos porque en ellos vas a encontrar la paz y el sosiego que necesitas en este preciso momento este agilito te dice busca un trabajo liberado liberador al parecer tú o la tú o usted o tú y tu persona especial se sentían como atrapados atrapados obligados en esta relación y este es el momento de decir ya basta de romper cadenas con respecto a esta relación y seguir adelante cada uno con sus vidas bueno te mando un abrazo de luz mi querido amigo y amiga que estás en esta relación mucha fuerza mucha fortaleza ya sabes cultiva tu vida espiritual para poder tomar decisiones acertadas y certeras en todo momento bueno ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas que están consultando su tarot el día de hoy esas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita en este preciso momento y las cuatro siguientes cartas es lo que te espera tiene un futuro más bien cercano mi solterito y solterita y el consejo de tus guías espirituales al parecer alguien que tú aún quieres alguna persona que aún sientes tiene sentimientos por esta persona como que te hizo ver viste a esta persona con otro o con otra y la verdad esto se te fue de las manos no sé perdiste los estribos y fuiste bastante bastante imprudente en esta situación le hiciste una escena de celos a una persona con la que ya no estás en este preciso momento mira esto te ha generado a ti problemas y dificultades inclusive en cuestiones laborales esta relación está terminada esta relación con esta persona que te espera tiene un futuro más bien cercano mira recibir ciertas noticias sorpresas algo relacionado con tu familia no sé algo relacionado con la enfermedad de alguien podría ser pero ten mucho cuidado porque esta noticia te podría generar a ti bastante depresión bastante tristeza por esta noticia que tú vas a recibir que van a recibir ustedes en familia cuida mucho tu salud emocional una forma de cuidar su salud emocional es reforzando su vida espiritual teniendo cualquier práctica de vida de espiritualidad ya cualquier tipo de práctica es válida es valedera para tener la suficiente fortaleza y la suficiente sabiduría para tomar buenas decisiones en momentos difíciles cuál es el consejo de tus guías espirituales mira tú no estás solo ni estás sola a veces te alejas demasiado de las personas que realmente te quieren y te aman y pero es voluntad tuya porque son personas que te quieren que te quieren ayudar pero que tú te alejas aparte de eso tú tienes a tus guías espirituales que también te abrazan si no crees en nada bueno cree en ti mismo pero tiene una práctica espiritual por favor también nos tienes a nosotros y te mandamos un abrazo te mandamos muchísima fuerza todo nuestro cariño para que tú puedas salir adelante cuídate mucho tu salud emocional tu salud mental mi querido amigo y amiga que estás solterito o solterita vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy para ti no estás en ningún tipo de relación en este preciso momento mira son totalmente maravillosos busca un trabajo liberador bueno si el trabajo en el que estás en este momento o el lugar que en el que tú estás en este momento es como una cárcel para ti bueno libérate de eso que te ata a ti ese lugar a ese trabajo a esas personas que te ata que no te ata absolutamente nada libérate de esa situación y sal adelante saca tu luz interior y toda la fuerza que tú tienes para seguir adelante tú eres un guerrero y una guerrera y yo sé que en un pasado ha logrado salir adelante de unas batallas muy muy fuertes más fuertes que la que tal vez estás viviendo en este preciso momento y que puedes salir adelante igual hay personas que te quieren que te aman pero acércate a esas personas no necesariamente ellos o ellas se tienen que buscar a ti tú también los puedes buscar mira lo que te dice este angelito entenderás un misterio del alma bueno vas a comprender por qué te está sucediendo esto dentro de los cuatro días o las cuatro semanas siguientes vas a poder entender esa situación y vas a poder sacar tu luz interior vas a saber por qué estás aquí en esta vida por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo y si tienes que corregir adicionar y comenzar a hacer cosas bueno vas a entender y lo vas a comenzar a hacer esa ha sido la lectura para ti que estás solterito o solterita te mando todo mi cariño todo mi amor un abrazo de luz con muchísimo con muchísimo cariño con muchísima fuerza y muchísimas bendiciones vamos para adelante bueno ahora vamos con mis queridos y queridas que preguntan en esta ocasión por su economía estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía y estos cuatro siguientes es lo que te espera a ti en tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno al parecer tú no has sido como muy prudente con relación a tu economía como que te has gastado más de lo que has ganado y esto ha generado en ti una inestabilidad totalmente macabra en tu economía tal vez te gastaste mil y estabas ganando doscientos entonces pues esto no te ha beneficiado a ti para nada para nada muchas deudas te han quedado tal vez de pues también podría ser por las fiestas no pero también personas que se acercaban a ti a que tú les gastaras a que tú les dieras y la verdad es que no tuvieron ningún reparo en pensar será que esa persona realmente en algún momento le podemos ayudar con los gastos y estas cuestiones bueno personas muy envidiosas muy celosas de los logros que tú has conseguido en algún momento y que la verdad buscaron solamente una tajada de aquello que tú te habías ganado que te espera a ti en un futuro más bien cercano mira las cartas te están invitando a ser muy prudente muy prudente con respecto a tus gastos hazte un presupuesto de tus gastos no gastes de más sé muy muy prudente mira que se te viene algún negocio algo que tú vas a poder liderar un negocio o una inversión que tú vas a poder liderar y que vas a hacer acopio de todos tus conocimientos de tu experiencia y que te va a ir muy muy bien en ese negocio vas a superar todas tus dificultades económicas pero sé muy prudente vete con calmita bueno ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? cuida tu salud en todos los aspectos física, emocional, mental todo cuida tu salud por favor evita enfrentamientos agresivos o demasiadamente excesivos o juzgados con personas de tu entorno económico cuídate mucho mi querido amigo y amiga que pregunta el día de hoy por su economía ya sabes cuida tu vida espiritual cultiva tu vida espiritual que esto te permite tener más calma tener más tranquilidad en momentos difíciles y para tomar buenas decisiones vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía bueno mira estos dos angelitos son totalmente maravillosos este angelito te está diciendo en este preciso momento busca la armonía cósmica bueno lo que te estoy diciendo cultiva tu vida espiritual si no crees en nada cree en ti mismo medita acércate a tus divinidades no sé si algún retiro si no puedes días bueno unas horas a diario agradece así sean cosas malas pero agradece todo lo que te llega a tu vida agradecelo que es una excelente práctica es una palabra mágica gracias gracias por todo bueno vamos a ver qué te dice este otro angelito este angelito te dice el retiro avivará tu corazón mira tal vez este es el momento no sé de alejarte de tomar un poquito de distancia de aquellos negocios que te están perjudicando y renovarte renovarte totalmente ir al campo ir a la naturaleza no sé o al mar donde tú puedas donde tengas contacto tú con la naturaleza para que puedas reavivar esa llama que tú llevas dentro y que tal vez tú sientes que se ha apagado en todos los aspectos de tu vida bueno mis queridos amigos y amigas ya saben que los quiero muchísimo los llevo en mi corazón les mando muchísimas bendiciones vamos para adelante que yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y cuentan con todo nuestro apoyo les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad unidad